¡Sin planes para fin de año! Discover Mayorista y sus agencias aliadas te llevan a Cancún a disfrutar de diversión sin prejuicios. Hola Perú, les quiero contar que estoy acá con Patrick, el maravilloso propietario de esta maravilla que es el Tentation Hotel aquí en Cancún. Un placer, bienvenido Perú. Reserva ahora, en las mejores fechas. ¿Quieren pasar unas noches inolvidables en pareja y divertirte de lo más espectacular? Vengan, conozcan la suite maravillosa. Del 30 de diciembre al 4 de enero 2020 o del 28 de diciembre al 3 de enero 2020. Tenemos 428 habitaciones, queremos acelerar las expectativas a las muestras. 428 habitaciones, nada menos que aquí es para parejas. Miren la terraza de mi suite que con todo el cariño le prepara a Patrick a los huéspedes. Aquí abajo está la sexy pool. Todos los que se operan normalmente están en topes. Cupos limitados y salidas 100% confirmadas para recibir el año nuevo de la mejor manera. El maravilloso restaurante, en donde miren esta barra llena de luces que acaba en un tubo. Realmente para el pole dance. Todo el mundo puede venir aquí a pasar una noche de pasión, una tarde maravillosa y poder hacer lo que quieras. Realmente es mi station preferida. Llama a los teléfonos en pantalla o a tu agencia de viajes preferida y pide los servicios de Discover Mayorista para viajar en Año Nuevo 2020. ¡Gracias!